Mamita, ¿y qué creen? Después de partirle un pastelito a mi hijo por su cumpleaños y también que le dimos un regalo sorpresa, no, pues él encantado con todo lo que le compró el papá y yo, de verdad que sí, la carita de él, miren que estaba bien contento, de hecho se puso la ropa y la anda hasta estrenando que hasta los zapatos y pues nosotros con el tóxico andamos emocionados y contentos de que le gustó los detallitos que le dimos y pues no nos quisimos quedar en la casa mamita porque no se podía hacer nada afuera porque estaban trabajando ahí unos muchachos, entonces nos venimos a comer un mentado ramen, verdad que es una sopita y pues yo me quedé admirado que Justin se lo comió todito, de verdad que le gustó, también mi nuera ahí buena pal diente, miren, así que después el tóxico nos invitó mamita a todito a que a jugar aquí en las maquinitas, a jugar aquí en esto de bolos, verdad, porque era aquí donde quería venir Justin porque como ustedes saben que es el cumpleaños de él y pues el tóxico y yo somos así, no esperamos también una fecha específica para disfrutar en familia, de verdad que el hecho de que ellos hayan venido a visitarnos aquí de sorpresa, no hombre, nosotros estamos contentos, pues como ustedes saben mi suegra con Britney se fueron, entonces Britney ya está, no tarda en venir, entonces como mi suegra no se podía ir sola, entonces Britney tuvo que acompañarle y así aprovechó y fue a visitar a su mamita, así que nosotros andamos aquí disfrutando con estos hipotes mamita, yo ando bien contento que mi nuera anda disfrutando y pues aquí nos pusimos a jugar que el mentado volve, pues la carita de Justin dice todo mamita, él sí ha disfrutado, ha comido, ha bailado, ha salido, de todo se le ha dado a este niño hoy, pero estaba leyendo ahí unos comentarios que no falta también la que viene y comenta, dice, ay que Britney se fue porque venía el niño, déjenme decirle, déjenme andar poniendo cosas donde no las hay, ya la voy a regañar, porque el año pasado que el niño vino, aquí estuvo Britney, que nosotros incluso armamos el árbol de navidad, que incluso mi nuera estaba contenta porque se iba a ver con Britney y lamentablemente, pero igual, verdad, ellos aquí van a estar en United States mamita, al ratito se aparecen otra vez por aquí, para así que todos en familia andar disfrutando, de verdad que uno disfruta, viera que el tóxico ahí estaba, que quería sacar el peluche, al final sacó como cuatro peluches, este parece un niño también jugando en las maquinitas, por eso no venimos rápido, porque este rapidito se acaban las coras allá adentro, este sinvergüenza, pero esto todavía no termina mamita, y bueno ya estamos en la casa, no te puedes quejar hijo, ya salimos a todos lugares, y fuimos a jugar, fuimos a comer, fuimos al mol a caminar, no, me quedé sorprendido porque el día de hoy se quiso tomar un rame, un rame, y mi nuera, allá anda jugando con el perro, pero ella nunca ha tenido un perro, no, si lo dejaron en Cuba va, el perrito que tenían, ay, mira, vamos a hacer palomita ahorita con mi nuera, para terminar, para dar por finalizado el cumpleaños de este niño, y vamos a ver una buena película de acción, vamos a ver Tinkerbell, ya, 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 ya. ya, 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 ya y, ya, ya. ya, 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 ya,